Hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo tu amor Hoy no maldigo tu vida, porque me sobra el valor Para sacarme la espina, que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos, a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres, para poderte olvidar Pedí mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas, no pienses en regresar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar ¡Gracias! 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 Gracias.